Iniciamos con reseña de uno de los capítulos más purgantes de Hora de Aventuras, tan incómodo como el capítulo del... Y hablamos de una serie con canibalismo de limones, que asco, ¿el proceso creativo es un infierno? ¿Los limones se desperdician cuando no están en una cuba libre? La locura siempre se asoma desde la penumbra, de la noche llegamos y a la oscuridad siempre retornamos. El episodio en cuestión del que les hablo es el 5 de la quinta temporada, titulado en inglés Outerly Two People. En la tarjeta de presentación se asoma el torcido Magic Man. Finny y Jake platican sobre las razones que te llevan a querer ser la pareja de alguien, el amor y todo eso. Un punto de partida, el romance como objeto de estudio. Finny empieza con sus cosas y habla sobre lo curioso que resultaría una relación entre Vimo y el rey helado, algo bastante tormentoso. Pero la serie es peor, ¿recuerdan cuando Vimo es abordado por Wyatt el manatí? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué nos hacen esto? Supongo que para encarar el bizarro ambiente de una boda. El caso es que el aporte de Finny sirve para remarcar que el morbo será el motor principal de todo el episodio. Magic Man escucha todo y le deja un regalito a Finny. Se trata de una bolsa que contiene a varios personajes de la serie en versión miniatura. A Jake no le llama mucho la atención. Pero Finny se vuela y empieza a imaginar sobre el modo de usar sus nuevos juguetes. Pasa la noche y el canijo no duerme. Maquina, suda, desea. Comienza a experimentar con el lucurioso mundo del shippeo. Y si Todd, el panquecito y Rainicorn inician una relación, un empujón es todo lo que necesitan. Y claro, suma al Jake miniatura para asegurar el nacimiento de una buena telenovela turca. Para la mañana, Finny se encuentra reducido a un oleaginoso fan de Wattpad. Aquí las shippeos como un gatillo alegre de miedo. La casa del árbol se convierte en un todos contra todos a tres caídas. Jake se percata que entre las combinaciones se encuentra la relación entre Rainicorn y el fin chiquito. Esto le genera náuseas. Corre para no volver jamás. Mientras Finny sigue de obseso. Pasa el tiempo y cuando Jake retorna se encuentra con un fin todo pingüe. Todo panzón y más trastornado que al inicio. Pero ya estamos en el minuto 8 y tenemos que terminar el episodio. De modo que Finny empieza a sentir remordimiento por jugar con la vida de la gente miniatura. Junto con Jake busca una forma de comunicarse con la gente pequeña con el fin de decirles que todo es su culpa. Las criaturas medio captan lo que está pasando. Bailan como una bola de mensos y el episodio termina con una referencia a la plática del inicio. Ok, entonces ¿qué acabamos de ver? Pues algo bastante incómodo. Tomando en cuenta que Fion existe es muy sencillo darse cuenta de que todos los creadores de la serie son muy conscientes de su fanaticada. Y todas las críticas e historias alternas que se encuentran en páginas como Wattpad y similares. No queda dudas de que hay cierto imaginativo que se retoma y que se puede presentar dentro de la serie. Pero que al menos en la original mantiene un papel marginal. En el episodio Finn ocupa el papel del fan que shippea. Los fans al igual que Finn en ciertos casos se crean sus ficciones con la intención de dar un pequeño giro a las historias planteadas en la serie. O buscan de forma romántica o por curiosidad lo que podría originarse si se hacen chocar a personajes que normalmente no se cruzan mucho en el canon. Y bueno, ¿qué es eso del canon? Tanto se habla del mismo y no se explica muy bien de dónde viene. Pues bueno, su origen es más de la iglesia católica. En donde se fueron estableciendo diferentes concilios para ir definiendo lo que sería el nuevo dictamen, los evangelios y libros que serían considerados como válidos, como canónicos. Siendo el concilio de Trento el momento cúlmine de dicho proceso. Concilio que aconteció en 1546. Historia a la que se hace referencia cuando uno dice que algo es parte del canon. Remarcando que esa historia viene respaldada por un autor e institución específica. En este caso Cartoon Network. Nadie nos va a excomulgar si jugamos un poco con historias ficticias en este caso. A menos claro de que seas Nintendo. De ser así, pues bueno, mejor escóndete. A lo mucho esto de que el fan se pase de morboso puede generar una incomodidad que se presenta cuando se utiliza a los personajes para satisfacer los fetiches del autor fan. Y aunque me resulta claro que esto sucede más seguido de lo que pensamos con el contenido que veíamos en televisión. La adolescencia les llega a todos o a bueno, gran parte. Así que entiendo eso de ser algo cochinón. Es natural, es curiosidad. Pasa y a quien le importa. Si no te gusta, pues no tienes que verlo. Aunque bueno, puedo entender que algunos creadores originales se molesten cuando su material no es el primero que aparece en el buscador de goble imágenes. Eso debe ser bastante perturbador. Pero bueno, estamos en internet. Al final no creo que el capítulo sea un mensaje de odio contra sus fans más intensos. Me parece más un recuento de los daños. Una especie de sonrisa resignada. De que es mejor reír para no llorar. Solo nos susurran al oído. Algunas veces los fans son bien creepy. Eso parece ser todo. Ya que la forma en la cual se resuelve el capítulo no brinda enormes señalamientos moralistas. Como dije, tal vez el capítulo no quiere decir nada. Solo describe un hecho. Las personas son raras y cuando les das personajes y un contexto, son capaces de crear cualquier tipo de bizarrada. Mi única sugerencia sería para ese tipo de creadores de contenido. Cuando termines de escribir algo medio denso, medio intenso, lleno de fetiches y cosas bizarras, pregúntate, ¿realmente quién quiero que lo lea? Piénsalo con calma. Recuerda que internet tiene la capacidad de hacerse viral y las historias positivas al respecto se cuentan con los dedos de una mano. Ciertos materiales son mejor para compartirse de forma exclusiva con tu séquito privado de leales pervertidos. No sé si él lo sabe, si como yo es consciente de la vida, de mierda que tenemos. En el caso de que tengamos vidas paralelas, dos veces cada día, una cada diez mil kilómetros, el mismo tipo de basura. Mi estrella par, mi alma gemela, el otro cabo de la cuerda, el hombre que sueña con mis sueños antes de que sueñe con ellos. Ignoro dónde estás, cuál es tu nombre, pero lo siento mucho, lo siento mucho. Gracias.